Si está embarazada y usted es de raza negra, británica de raza negra, asiática o británica de origen asiático, puede ser más vulnerable al COVID-19. Los servicios de maternidad y los hospitales están abiertos y es seguro ir, en cualquier momento. Estamos aquí para ayudarte. Aquí hay algunas cosas que queremos que sepa. Los servicios de maternidad y los hospitales están abiertos y es seguro ir. Si siente que algo no va bien, no dude en llamar a su matrona o al equipo de maternidad. Si está preocupada por su bienestar emocional, por favor, llame a su matrona, al equipo de maternidad o a su médico de cabecera. Tome 20 microgramos de vitamina D todos los días. Asegúrese de vacunarse contra la gripe. Hable con su matrona o equipo de maternidad para solicitar servicios de traducción si los necesita. Confía en su instinto. Llame a su matrona o a la unidad de maternidad si está preocupada.